Estamos con Diego Segovia, arquero de la Reserva Independiente. Bueno, ¿qué partido, no Diego? ¿Cómo lo analizarías vos? Sí, fue un partido muy complicado. Sabíamos que en local teníamos que tratar de sumar los tres puntos. Es un equipo muy difícil, es un último campeón. Pero bueno, hicimos un gran esfuerzo para tratar de sumar. Bueno, fue un partido muy complicado, muy duro. Pero bueno, por suerte pudimos empatarlo para llevarnos algo. En lo personal, más que nada en el primer tiempo, las pelotas que sacaste, Pocho. Sí, muy contento también por el presente. La verdad que vengo teniendo partidos. Siempre digo que de aquí para adelante tiene que ser igual, tratar de ser igual y seguir sumando. Pocho, ¿se viene anotando un cambio en los últimos partidos? Por lo menos la valla anterior en cero. Hoy un gol, estás trabajando bastante, pero se pulieron algunas cosas. ¿Qué crees que falta para poder conseguir la victoria, que es lo que se le está negando? Bueno, por ahí yo creo que falta el último pase. Yo creo que tratando de dar bien el último pase para tratar de definir cerca del arco, creo que nos va a ir mejor. Pero nada, la banda está bien, está trabajando a un nivel muy alto. La exigencia ha cambiado mucho, pero bueno. Yo creo que lo que nos falta es el último pase para tratar de definir en algunas situaciones, pero ahí cuando está muy complicado. ¿Fue gol? No, 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 fue gol. ¿No? ¿No entró? No, no, no. Tengo un video, ¿eh? No, no, fue gol, no, fue gol. No sé, no la vi. ¿Te sentís referente del plantel Pocho? Hablando con el técnico nos decía que con vos en el arco es una seguridad para los chicos y le da seguridad también a él porque es como tener un jugador profesional adentro del plantel. No, yo simplemente vengo a sumar de donde me toque, trato de sumar todos los días de donde me toque. Si bien hoy en día soy el cuerpo arquero primera, trato de estar siempre trabajando de la mejor manera para de donde me toque sumar. Y bueno, gracias a Dios tengo la confianza del cuerpo técnico que la verdad que estamos trabajando muy bien. Y bueno, ahora hay que seguir laburando de la misma manera, hay que mantener esa línea para tratar de seguir triunfando cada vez más. ¿Fue justo el empate? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Fue justo porque nosotros también tuvimos nuestra oportunidad y por desgracia no pudimos concretar. Bueno, gracias Pocho. Gracias a ustedes.